Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la guerra entre Shakira y Gerald Piqué atraviesa por su momento más álgido, todo el mundo pensaba que la cantante iba a quedarse callada después de su famosa canción con Bizarrap, pero no ha sido así, pero esto parece no importarle al futbolista, Piqué ha hecho algo que acaba de salir a la luz y que no ha dejado indiferente a nadie Sin duda la peor parada de este asunto ha sido Clara Chía y cada vez son más los que aseguran que está a punto de estallar La periodista Laura Fá insinúa que la joven vivió una crisis sentimental con Piqué después de la canción que Shakira sacó con Bizarrap Y ahora la situación no ha mejorado, muchos aseguran que el ex futbolista no ha olvidado a la madre de sus hijos y el último gesto podría confirmarlo, y no hablamos del último encuentro que tuvo el deportista en la casa de la cantante Gerald Piqué se ha negado a dejar de seguir a Shakira en las redes sociales, el ex futbolista sigue a Clara Chía en Instagram pero también a Shakira y algunos periodistas consideran que este gesto es innecesario La mala relación que mantienen con la colombiana ya es un secreto a voces y nadie entiende que esté pendiente de sus pasos en Instagram La cantante está más activa que nunca en la citada red y parece que su expareja no quiere perderse nada de lo que hace ¿Habrá supuesto esto una nueva bronca entre Piqué y su nueva novia? La vida de Piqué no es fácil porque está continuamente en el punto de mira de los espectadores Es cierto que tiene muchos fans, pero también hay un grupo de gente que detesta lo que hace y ese es el problema Los fans de Shakira han descubierto que Gerald Piqué sigue siendo uno de sus seguidores y exigen que Clara Chía tome cartas en el asunto, pero no lo han conseguido Clara se ha convertido en una de las mujeres más buscadas del país aunque ha dejado claro a Piqué que ella no quiere beneficiarse de la fama de nadie, todo lo contrario Es cierto que dentro de poco trabajará de influencer, pero mientras tanto quiere estar en la sombra Las redes sociales han convertido en su última vía de escape Es la única oferta laboral que le han hecho recientemente Muchos medios aseguran que Piqué sigue jugando a dos bandas Y eso es lo que realmente le molesta a Clara Chía La joven supuestamente tiene miedo de dar la cara porque teme la reacción de los fans de Shakira La culpan a ella de lo que ha pasado Dicen que Gerald no le toma en serio y la prueba que lo demostraría es que todavía es seguidor del artista La última letra que ha escrito Shakira, el tema que ha lanzado con Bizarrap Ha generado todo tipo de dudas Algunos piensan que Piqué intentó volver con ella Esto habría generado una crisis entre Piqué y Clara Sin embargo, no ha sido lo suficientemente grave Porque los últimos hechos demuestran que siguen juntos Recordemos que los han visto de vacaciones en vaquería Esto no quiere decir que Piqué está salvado Todo lo contrario Ahora debe ser más cuidadoso que nunca Dejar el rencor a un lado y mostrar indiferencia ante su ex Si demuestra que sigue sintiendo algo Aunque sea rabia, tendría un problema con Clara Chía ¿Cómo le sentará a la joven que no haya dejado de seguir la cuenta de Instagram de Shakira? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!